En el 2008. Sí, 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 porque fue. Fue cuando llegamos. Sí, pues. Que jugamos la final. Acá vamos. ¿Qué te acuerdas de esa final? De todo. ¿Qué me acuerdo? No, acá, acá en el azul. Fueron muy superiores a nosotros. Creo que fuimos muy superiores. Sí, la verdad, tuvimos un partido de 10 esa vez. Y en Toluca, ustedes fueron mejores. En Toluca nosotros dimos un muy buen partido. Y con puntos como claves, ¿no? O sea, el tema de un juego muy intenso, un juego muy peleado. Y lo de Villaluz con Cruz Alta. Por ahí hay un penal que. No lo marcan de este muchacho. Alguien mete una mano en el poste. En un tiro de esquina de nosotros. Ay, creo que sí. Torrado creo fue, ¿no? O Castro. No me acuerdo quién. Dice Alex o alguien. Alguien, no me acuerdo. Fue un penal en el primer tiempo. Después. Hubo muchas fallas arbitrales en esa final. Con todo respeto para este Roberto García Orozco. Sí, sí, sí. Obviamente ya te pones a ver todo. Y sí, hay de todo. Pero insisto, ustedes fueron mejores. Y pues si no, la complicaron. La complicaron muchísimo. De hecho, cuando nos meten en el segundo gol, nosotros estábamos ya casi en la lona. Nosotros ahí empezamos a sentir, o más bien ese partido, yo sentía lo que tú estabas platicando ahorita. Se siente que puedes, güey. Que dices, no, esta no me la pueden sacar. Sí, sí. Después, bueno, en penales, pero ahorita llegamos ahí. El primer partido acá fue muy malo de parte de nosotros. Aparte, un golazo. Bueno, dos muy buenos goles. Uno de Mauri. El segundo fue de Mauri, un tiro libre. Que el cabrón de Lugo se agacha, güey. Y pasa por ahí la pelota en el tiro de Mauri. Te voy a confesar algo. Vas a decir de la barrera. Sí, porque obviamente, al estar yo con ustedes un torneo antes, yo me imaginé, van a pensar que yo voy a tirar. Yo pensé que te ibas a patear. Entonces, la intención era hacer la finta y en esa finta buscar que saltaran y que llegara Mauri. Y eso pasó. Y eso pasó. Exactamente eso pasó. Porque el único que brinca fue Joaquín. Entonces, cuando tú haces la finta, Joaquín salta y va cayendo y después viene a Mauri y le pega. Y Lugo se hace como que no la veo, se agacha y gol por ahí. Ese fue el segundo gol. El otro fue un cabezazo espectacular de Pablo, de Silva. Y así fue como nos liquidaron ahí en el azul. Después sabíamos nosotros que teníamos que salir a dar todo. Lo que tú dices, la intensidad tenía que ser más del 100%. Sí, sí, sí. La verdad, una final especial, pues obviamente como todas. En lo personal, pues mucho más. Porque yo pertenecía a Cruz Azul. O sea, al final yo había estado contigo seis meses antes, pues defendiendo la misma camiseta, practicando los penales y todo. Y de repente tenerlos de frente, pues sí fue muy especial, muy, muy especial. Obviamente yo estaba con el equipo que me había dado todo, bueno, que había tenido títulos. Y pues fue una final muy, muy dura, muy, muy estresante. En lo personal, sí, yo terminé full, 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 full. La verdad que en los penales, bueno, en el tiempo extra, yo buscaba, ¿sabes qué? Jugadas a balón parado. ¿Y si estaban tirando centros y centros de todos lados? Yo ya buscaba, jugadas a balón parado porque obviamente sabía que tenía yo a Paulo, a dueñas, que iban bien por arriba. Y pues con un buen golpeo que tuvieras ahí, con la suerte, te podíamos ahí hacer daño y todo. Pero pues nos fuimos a los penales y la verdad que a todo mundo le platico esto. Y te lo quiero confesar que cuando me dice Chepo, tiras el primero, yo obviamente le dije sí, sí, yo voy. Pero ya que empiezas a caminar de medio campo a la portería, iba pensando, ¿y en dónde le voy a tirar a este cabrón? Si ya habíamos. Hace seis meses estábamos. Sí, practique, practique. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. Va para acá y va para allá y va para allá. Y tú me decías, te lo voy a tirar acá. Correcto, correcto. Trata de ganarme. Sí, sí, sí. Y algunos te tapaba, otros me metías, pero habíamos estado. Yo tampoco decía. Por eso te lo tiraste al centro. Por eso lo tiraste al centro y casi te lo tapo. Le alcancé a mover ahí con el pie un poco, pero a mí también me entró esa duda, ¿no? Dije yo, che, ¿a dónde me lo irá a tirar? Dice yo, normalmente me los tirabas acá. Entonces dije yo, ¿y si la cambia? ¿Y si no la cambia? ¿Empiezas con ese juego mental? Entonces decía, pues voy a jugar para este lado. Dije yo, es derecho por ahí, va a asegurar de este lado. Fuerte. Sí la esperaba fuerte. Obvio, ¿de qué lado donde me aventé? Pero no, pues me comiste el mandado, cabrón. No, pues yo iba con eso. La verdad, yo iba también con ese nervio de puta madre. Nunca me había pasado. Tiré varios penales en mi carrera. Fallé solo uno. Y fue en una semifinal. Toluca-Chivas. La final que llega Chivas con Pumas. En penal de último minuto, das de cuenta. Igual a Cardoso se lo hacen. Cardoso no quiere tirar. Y de repente ahí en la bolita, pues me acuerdo que alguien preguntó, ¿quién lo tira? Como que nadie se animaba. Nadie se animaba. Y yo dije, yo lo tiro, yo lo tiro. Me acuerdo que llegó Santana, ese día Santana, así me dijo, yo lo tiro, ¿no? Le digo, no, déjame a mí. Y la fallo, cabrón. Y lo tiré, como tú dices, fuerte. Quise pegarle fuerte acá, pero cambié mi manera de tirarlo. Y Osvaldo ahí me la paró. Entonces, cuando voy contigo, pues obviamente yo traía en la cabeza eso. Y dije, hace algunos meses estábamos, practique y practique. Y obviamente sabe dónde voy a tirar o hacia dónde va. O sea, va a querer moverse y ahí alcanzarla. Por eso fue que en el momento dije, no, pues al centro, al centro fuerte. ¿Decidiste al centro cuando ibas caminando hacia el punto penal? Sí, sí, sí. Sí, porque obviamente en una final, ya sabes cómo es. La portería se te va haciendo pequeña. Se te va haciendo chiquita, sí. Sí, sí, sí. Ya no me acuerdo si me decías algo. No, me acerqué yo. El árbitro como que no me dejó acercarte. Yo quería saludarte y ya sé dónde me la vas a tirar. Pero no me dejó, me detuvo. Dije, bueno, de aquí. Ya me eché para atrás. Pero mira qué buena anécdota, güey. Qué buena anécdota es. Lo que vive uno. Y bueno, también ahí la suerte que tuvimos, ¿no? Después con el penal de Almazán que te pega en la espalda. Ahí yo, ahí sabes qué? Yo dije, no, vamos a quedar campeones. Y yo dije, ya vale o mal otra vez, güey. Ahí donde dices, ¿cómo te explicas de que la pelota no pegó y se fue para afuera? Va y me pega aquí, cabrón. Dices, puta, qué mala suerte. Sí, sí, sí. Pero digo, al final de cuentas, así es. El fútbol no se nos dio, no se nos quiso dar. Pero volviendo un poquito al partido, a nosotros también, así como el penal ese que dices, no sé si fue el Borrego o fue el Capi. Fue casi al inicio. Sí, entonces yo creo que debe haber sido el Borrego porque se me hace que el Capi no inició. Puede ser, no recuerdo quién fue. El Cata no había iniciado en el primer partido. Claro, inició. Inició el segundo. Inició el segundo. Yo creo que debe haber sido atorrado. Pero ustedes, no, 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 no. Más bien a nosotros nos marcan un penal. Antes de que le pegaran el madrazo a César, le hace un penal este muchacho. Ay, un dueño. No, 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 no. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Ay, ay, ay. A ver si me acuerdo ahorita. Pero se ve claro en la jugada. Pero fue en el segundo tiempo esa, ¿no? Esa fue en el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Ya fue en el segundo tiempo. ¿Quiénes eran los centrales? ¿Te acuerdas? Era Pablo. Era Pablo. Entonces era. Pablo Dueñas. ¿El lateral izquierdo? Era Manuel de la Torre. Él. El negrito. Ah, claro. Sí, ya sé cuál es. De la Torre. Sí. Le hace un penal muy claro para mí a César. Nada más que. César cae. Quiso seguir. Y siguió. Claro. Sí, sí, ya sé cuál dices. Y siguió. Si se queda tirado, yo creo que por ahí la hubieran podido marcar. El otro fue el que a mí sí me. El otro que le parten todas sus mandarinas en gajos al pobre Llega Luz. Estoy de frente porque en cuanto giro por el balón, que me lo tiran atrás, veo a nada más a este, a José Manuel, cómo se encoge, ¿no? Porque al final él va viendo el balón y también ve a Villaluz, pero ve que este no se paró. Entonces ya cuando llegó el momento, nada más vi cómo se encogeó. Sí, es que él se hace así. Pero lo agarró así. No, lo agarró todo desprotegido el pobre César. Mírale la cara cómo se la dejó. No, no, no. Ya la tenía así. Y luego en el gol que mete el cata, el gol de cabeza, viene producido de un saque de esquina que creo que no era tiro de esquina a favor de nosotros. Una jugada donde va Vela, Alejandro Vela, no me acuerdo si era contra Da Silva. Contra Pablo de Bersido. Sí, 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 recuerdo que alegamos que no había sido. Y Cristante se quería comer al árbitro porque según yo, ya viendo el partido después, después obviamente no era tiro de esquina y ahí el cata se levanta muy bien y la mete. Fue una final muy sufrida. Sí, 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 muy, muy sufrida. Muy, la verdad que, insisto, yo de las tres que tuve la fortuna de jugar, bueno, después me tocó jugar dos de CONCACAF y una de CONCACAF y una de campeón de campeones, pero esa fue la que más me costó trabajo. No sé si el clima ese día, la presión o el que venías relajado de haber hecho un partido extraordinario el primero y en el segundo esperabas tener esa misma línea y no, el speech fue otro, fue otro totalmente. Y con todos esos detallitos aparte, ¿no? De que te decías este, en cualquier momento te va a marcar algo o no sabes cómo va a estar el tema, ¿no? Entonces, sí, la verdad muy, muy especial esa final.